Con llantas, rocas y con gritos de no más pozos y Pueblos Unidos jamás serán vencidos, pobladores de Xoxtla, Mihuacán y Coronango cerraron ambos sentidos de la autopista México-Puebla para exigir que se cancele la construcción de un pozo. Miles de automovilistas y transportistas quedaron varados. El motivo principal es los pozos que están rascando en el municipio de Xoxtla. Nosotros somos de Mihuacán, pero como es tal, están a un costado de lo que son nuestras tierras ejidales. La pregunta es para nuestras autoridades si tienen los permisos, quién se los dio y directamente no sabemos nada por qué los están haciendo. La protesta inició a un costado de la autopista donde se reunieron los inconformes para explicar que la construcción del pozo por parte de una empresa los ha afectado y se han quedado sin agua. De hecho, señalaron que hasta 15 metros ha bajado el nivel de los pozos artesanales en la zona de Xoxtla y Coronango debido a la desmedida extracción de agua para abastecer a la ciudad de Puebla y a las industrias de la zona. Están prácticamente vaciándose. ¿Por qué? Por este tipo de acciones que nosotros no sabemos y nadie ha dado permiso para que se lleven el agua. Creo que nuestros recursos naturales son de todos y por eso los estamos cuidando. El cierre fue pacífico y ante ello, los conductores de vehículos particulares, de carga y de transporte, tuvieron que resignarse a esperar a que se liberara la vialidad, pero manifestaron su inconformidad por esta medida. Ante esto, la Secretaría de Gobernación informó que llevaron a cabo mesas de trabajo con los inconformes y dentro de los primeros acuerdos fue habilitar un carril de cada lado para desahogar el tránsito. Con imágenes de Oscar Martínez, Jimena Pupo, Fuerza Informativa Azteca.